Con mucha escasa capacidad para negociar y tengo entendido que el día de ayer había citado a 37 comunidades y vergonzosamente, escasamente fueron unos cuantos, seis, tengo entendido, los que asistieron a ese evento en donde claramente sus propios correligionarios le están dando la espalda porque saben bien que es un individuo, y me refiero al gobierno en general, son individuos que actúan contra la sociedad. Oiga, ¿y entonces qué era lo que pedían los propietarios de esa zona, que no era el cierre? ¿Entonces qué era lo que ellos pedían, lo de los topes o qué pedían ellos? Ellos pedían, como establece perfectamente este documento, que les preocupaba el asunto de seguridad exclusivamente y en ningún momento pidieron el cierre de la brecha y mucho menos la represión. Ellos por eso se deslindan, porque consideraron a sí mismos que fue una acción totalmente agresiva por parte del Estado. ¿Cuántas personas son las que hicieron esta petición y luego ya se desistieron? Son seis personas que firman y una que no fue localizada, pero aquí están las firmas de ellos, incluso elegibles. El señor Homero Guaesa, el señor Ramón Chavira, Pascual Delgado, Liliana Silva, Saúl Domínguez y César Guzmán firman este documento.